Para ustedes, atención, ¿les gustaría que la jornada laboral a la semana durara solo 40 horas y no 45? A todos probablemente, es el sueño, es la añoranza, es un proyecto, pero ¿es realmente factible en todas las empresas, en todas las fábricas y en todo el país? Ana María Silva, fíjense ustedes que estuvo investigando esta situación. Vamos a conversar de esto en profundidad. Mande sus consultas, sus preguntas, sus opiniones al más 569-5148-1313 y lo respondemos después que veamos este reportaje que se llama Tu Día en 360 grados. Mi día parte a las 7 de la mañana, plena hora pica. Me demoro cerca de una hora en llegar a mi trabajo y trabajo durante 9 horas. Pero, ¿cómo sería trabajar una hora menos? ¿Cuántas horas trabaja el día? 8 horas. ¿Cómo sería trabajar una horita menos? Sería bueno. Llegaría más temprano a mi casa, yo creo que es la respuesta lógica. ¿Qué te parece el proyecto de las 40 horas laborales a la semana? Excelente. Porque me produciría más energía y todas esas cosas para salir todos los días con ganas de salir a trabajar. En realidad creo que no se podría hacer, digamos, el trabajo que se hace diariamente. ¿Tú crees que todas las empresas se puedan adaptar? Sí, porque es cosa de tener voluntad. Para algunos, digamos, no sería factible. Nos vamos directo a Recoleta y grabaremos en una fábrica, pero trabajando una hora menos para saber si es posible. Reducir la jornada laboral, pero llegando a las metas. Son cerca de las 8 de la mañana, estamos llegando a la fábrica para trabajar. Para trabajar una hora menos y justo viene llegando también. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Adiós. Llego 20 años trabajando y he sido el horario continuo de toda mi vida. No es vida, no es vida para las familias. Hoy estamos listos para hacer una jornada laboral con una hora menos. ¿Sí? ¿Le parece? Correcto. Muy bien. Vamos a ver cómo está la productividad entonces. Ya, ok. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo soy Manuel Fuentes, trabajo aquí en la fábrica de Masas Don Manuel y aquí me conocen como el Manolito. ¿Cómo sería si cerramos un poquito antes? ¿Estaríamos dispuestos a cerrar un poquito antes hoy día? No sé cómo sería. Yo pienso que habría menos producción, pero primero hay que hacer el ejercicio para verlo. Aquí pedimos permiso para entrar. ¿Estamos listos o no? Sí, estamos listos. ¿Podemos pasar? Claro, acompáñenme. Me puse, pero todos los elementos de seguridad. Acompáñenme. Acá trabajamos, aquí están mis compañeros. Chiquillos, una pequeña reunión, chiquillos, por favor, pueden apagar las máquinas. Hay una propuesta que, bueno, del gobierno es que viene que van a cortar las horas laborales y vamos a salir más temprano. ¿Qué les parece la idea? ¿Qué les parece la idea? Pero también tiene un costo, ¿me entiendes? Y hay que hacer una meta. ¿Cómo haría usted en su trabajo para poder mantener esta cantidad, la productividad y salir una hora más temprano? De repente la hora de colación, reducir un poco la hora de colación. Ya cuando piensa en la mente que va a salir más temprano, yo creo que te apuras más. Yo creo que sí se puede, pero también tiene un riesgo, porque en el apuro también se puede asignar un trabajador que no me gustaría. Si no se alcanza, no sé cómo lo irá a ver el jefe, no sé cómo le afectaría a él, pero a nosotros en una hora más temprano. Yo que vengo de lejos, a mí me conviene mucho. ¿De dónde viene? De Lampa. Entonces, mucho tiempo y yo creo que en la casa estarían contentísimos si fuera realidad. Aquí estamos produciendo la masita para empanada. Nosotros tenemos que llegar, para cumplir nuestro promedio, a 9.000 masitas de empanada producidas diarias. En esta fábrica se producen cerca de 17.000 sopa y pillas diarias. Pero, si contamos la jornada laboral, no son 9 horas de trabajo continuo, sino 7.5 horas. ¿Por qué? Porque son 30 minutos de desayuno que en esta fábrica tienen los empleados y una hora de almuerzo. Tengo dos escenarios. O pierdo producción o les quito el desayuno y les redujo el horario de almuerzo a los chiquillos. Su desayuno normal, habitual, hasta el día de hoy es de 30 minutos. Por lo tanto, ahora va a ser de 20. Ellos almuerzan en una hora. Ahora nos vamos a dejar en 40 minutos. Aún así, nosotros vamos a tener menos producción. Estamos hablando de que nos vamos a pérdidas. Nos vamos a pérdidas ahí en promedio con 250 sopa y pillas diarias. Seguimos recorriendo la fábrica y son las 9 de la mañana. A esta hora corresponde desayunar. Pero vamos a preguntarle también a las trabajadoras, a las mujeres de la fábrica, qué les parece este posible cambio que se vendría. ¿Cómo están? Buenos días. Ay, para mí sería estupendo porque yo tengo una hija adolescente y normalmente conversamos cuando ya estamos en la cama. Una hora antes implica yo preguntarle cómo le fue en la universidad, qué hizo, o sea, qué novedades le pasaron en el día. Para mí sería, mira, lo máximo. Ya, señores, recuerden que hoy tenemos que hacer 400 sopa y pillas más. Porque recuerden que vamos a salir a las 4 y media. Una hora menos. Hola, amor, ¿cómo está? Hello. Estamos grabando para Canal 13. Hoy se reduce entonces el almuerzo acá en la fábrica de una hora a media hora. Algunos, como don Alejandro, ocupan el tiempo para llamar, por ejemplo, a su familia. Oye, Ana, ¿qué te parece si te mandamos a este hombre hoy una horita antes para la casa? Oh, genial para mí. ¿Genial? ¿Por qué? Porque llega demasiado tarde esta noche y tenemos muy poco tiempo para estar juntos. ¿Cómo a qué hora va llegando el hombre? Como las ocho y media, nueve, a veces, ocho y media. ¿Tarde? Sí, así llega más temprano, si se acuerda y hasta otro día. Y si llega más temprano, ¿usted lo va a regalonear o lo va a poner a, no sé, a colaborar con la casa, a lavar los platos? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el plan? No, voy a regalonear más. Estamos juntos, ven tele, todas esas cosas juntos. Ligerito, le vamos a llegar por allá a Lampa. ¿Qué es algo con llegar temprano a mi casa? Si voy a llegar muerto. Se relaja en el trabajo un poquito. Me imagino que lo sintió hoy día que estamos así, como rápido, con almuerza, tantos muchachos. Me imagino que hoy lo sintió. Como que anda más tenso. Ya. Cuando planteamos trabajar 40 horas semanales, ¿qué pones en la balanza tú? Porque una cosa es que debes mantener económicamente tu negocio, tu productividad, y otra cosa es el ambiente laboral y la salud, el bienestar de los trabajadores. ¿Cómo compensas esas dos cosas con una posible jornada de 40 horas? Para poner una balanza entre la ética y la ganancia, estamos obligados a perder, al final de cuentas. Porque nosotros no nos vamos a dar el lujo de eliminar el desayuno de los trabajadores. Ya, chiquillos, recuerden que tenemos que hacer 400 subaypías más que ayer, porque nos vamos a ir a las 4 y medio de día. Así que vamos, pongámosle bueno nomás. Este ejercicio lo hicimos en una fábrica de masas. Pero, ¿cómo sería el cambio en un restaurante? Hola, hola, mi nombre es Carlos Boyace, soy el dueño domiciliario del restaurante de Abioca. Estamos con una estructura diseñada donde tenemos un régimen de media hora de almuerzo y cerramos a las 5, a las 6 o a las 7 según el día. Los días viernes, sábado cerramos un poco más tarde, pero estamos en esa estructura. Pero, de todas maneras, ya ustedes tienen flexibilidad. Pero no es obligado, ya no tenemos el turno de la tarde, ya es la noche. Acá el tiempo es oro y para poder hacerle la entrevista a Alejandra, sin tampoco entorpecer su trabajo, aprovechamos hasta el último minuto y mientras hace también las entregas en un día donde hay mucho movimiento, ¿no? Dicen que ella es la más simpática, no sé. Sí, bueno. Oye Ale, ¿cómo cuántas horas semanalmente estás trabajando tú? Nosotros estamos trabajando 43 horas aproximadamente semanalmente. Son distintos los días. Tenemos, salimos a las 6, otros días a las 9, otros días a las 7, según el día. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí. Cuatro. ¿Cómo lo haces para ser mamá de cuatro y trabajar 43 horas semanales? Mi mamá, la mamá, el papá a veces ahí con la niña. ¿Ya? Pero los chicos ya son grandes, son más independientes. Solo la chiquitita es como la que tengo que estar ahí con mi mamá, el papá a las niñas. Pero bien. ¿Qué harías tú con un poquito más de tiempo en la semana, por ejemplo? A ver, es como, para nosotros es complicado porque o no, es un día menos, si es que nos dejaran como un día menos o una hora menos, es menos plata. Así al final nosotros los garzones... Por la... Por la propina. Exacto. Entonces si nosotros nos aportan igual es un tema. Pero también a la vez nosotros decimos, puta, una horita más estaré en la casa con los niños y hay que llegar a hacer muchas cosas. El costo salarial le va a subir un 12%. Yo prefiero que una hora menos al día, mejor darle un día entero. ¿Por qué? Para que ahí saca a pasear a la señora. Ya. Que te diga que tanto se falla. ¿Cierto? Bueno, acá uno trata de como terminar luego y, no sé, porque a veces, muchas veces nos vamos después del horario, pero poquito, de cierre, porque uno cierra una hora y después sale. Llego a ser, no sé, los niños, que les ayudar con las tareas o comida, que lavar la ropa. ¿Qué harías tú si tuvieses un día más, como lo planteaba don Carlos, o una horita menos si se aprueba la ley? Haría lo mismo hasta ahora, pero con más tiempo o más descansada, no. Pero es lo que decía también, tiene sus pros y sus contras para nosotros los personas, trabajar una hora menos o tener un día más de un día libre, porque es plata menos. Son las 4.30 de la tarde, paramos la producción. Don Alejandro, ¿cuántas sopaipillas hicimos hasta este minuto? 15.000 sopaipillas. Manu, mucho menos de lo que imaginabas. Mucho menos de lo que imaginaba. Hablando en porcentaje, yo pensé que íbamos a tener una producción menor de un 3%, pero finalmente se llevó a un 12%. 12% menos, esto quiere decir que de las 17.000 sopaipillas, que era la meta, solo logramos hacer 15.000 trabajando una hora menos con media hora de almuerzo y 15 minutos para tomar desayuno. El México que llegó temprano. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hicieron más sopaipillas, hicieron más masa. No, en el tope faltaron, faltaron, un poco menos se hizo, no se alcanza a hacer la producción que el miedo que, bueno yo como antiguo que tengo ahí, que algún compañero se accidente, por la salida temprano para mí, yo bien, yo bien, ojalá que lo monetario no lo afecte. Sí, rico, sí, súper rico que he llegado temprano, yo andaba en el médico, ya te dije. ¿Y lo que así que antiguiste? Sí. Después de 17 años, Alejandro pudo disfrutar de una once mucho más temprano en casa con su familia, pero por otro lado, don Manuel si quiere mantener la producción en la fábrica, debe contratar mano de obra o pagar horas extra. Claro que avanzar en la reducción de las 40 horas va en pro de nuestra productividad, pero hay que hacerlo sin forzar nuestra economía. Sigamos conversando, esto es Tu Día 360, una realidad, muchas historias. ¡Qué buen reportaje! Excelente trabajo, Dana María Silva, y nos encontramos aquí en el estudio con el subsecretario del trabajo, precisamente, Giorgio Bocardo. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Gracias, subse, buen día. Bueno, tenemos una pregunta para usted aquí, en nuestra pantalla, 40 horas. ¿Cuánto tiempo debemos trabajar en Chile? ¿Cuánto, finalmente? Bueno, lo que esperamos con la reforma de 40 horas es que podamos trabajar 8 horas al día, que podamos tener una hora más de tiempo libre, y a partir de eso, obviamente, mejorar nuestras condiciones de vida, más tiempo de descanso, tener más tiempo para la familia, y sobre todo también para ir mejorando nuestra salud de vida y salud mental. Pero vive una empresa subsecretario que no le dio, ¿no? Que es aquella que producía estas, esos vaipillas, ¿no? Usted me estaba contando fuera de cámara que era el ejemplo más claro de lo que cuesta implementar finalmente esta medida, por cierto, sentida y querida por todos. ¿Pero qué pasa en un caso como ese? A ver, en muchos casos, cuando tú tienes que mejorar productividad, lo puedes hacer primero a través de mejorar la salud mental de las personas. Si tú tienes trabajadores más felices, que se pueden organizar más, que vienen más descansados, eso disminuye la acentabilidad, cometes menos errores, trabajas más concentrado. En otros casos, vamos a requerir de organizar mejor los tiempos, por ejemplo, reducir los breaks, que tú no le tengas que dedicar tanto tiempo, realmente, cuando te llaman los niños de la casa, tienes que resolver problemas del colegio, etc. Entonces, cuando tú tienes menos tiempo en el trabajo, puedes dedicarte más concentradamente. Y, finalmente, en casos como de esta empresa, lo fundamental es que, como Estado, apoyemos con políticas públicas que permitan ir mejorando tecnologías que hagan que ese mismo personal que trabaja ahí, en esta nueva jornada de 40 horas, que está más contento, que está más feliz, pueda ser más productivo. Ya, pero el tema ahí es que entra el temor, ¿no? Lo veíamos en el reportaje de Ana María Silva, que efectivamente se cree que la tecnología viene a erradicar la mano de obra del ser humano. ¿Eso no necesariamente es así? No, para nada. Una de las cosas que nos ha encargado muy fehacientemente el presidente Boric es que, como gobierno, al mismo tiempo que reducimos la jornada de trabajo, podamos ser capaces de ir acompañando a las pymes, sobre todo, que son a las que más le cuesta avanzar en estos cambios, con apoyos tecnológicos, con mejoras en la productividad, con programas que justamente les vayan permitiendo que tecnología signifique mejor empleo, de más calidad, con mayor capacitación. Y en ese contexto, lo que haga la política pública hace la diferencia entre que una máquina sea un aporte, un complemento, o muchas veces ponga a riesgo puestos de trabajo. Claro. Ana María Silva está con nosotros y está con personas también en la calle, ¿no? Ana María, buen día. Estoy en la fábrica de masas Don Manuel Ángeles Mirna Subce. Qué gusto saludarlos porque acá siempre venimos a comer las sopaipillas más ricas de la comarca, sobre todo cuando el día está nublado, van saliendo. Así que si vienen hoy día, la que los va a atender soy yo. Pero lo mejor es que Manu se prestó para hacer este tremendo experimento, trabajamos una hora menos y ¿resultó o no resultó? Bueno, resultó el ejercicio y nos dimos cuenta de muchas cosas, entre ellas que la productividad es menor. Mira, y lo que decía el Subce, bueno, es que hay que reducir tiempo, ¿redujimos tiempo? ¿Redujimos qué cosas? Cuéntale al Subce más o menos cómo fue la dinámica que hicimos ese día del experimento finalmente, para poder irnos en vez de a las 5, a las 4. Hola, buen día. Buen día. El ejercicio que hicimos fue reducir el horario de colación de una hora que lo teníamos estipulado desde que empezamos esta fábrica a reducirlo a 40 minutos. Asimismo el desayuno que nosotros lo otorgamos aquí, tienen 30 minutos ellos para tomar desayuno y lo redujimos a 15 minutos. Pero no contábamos con el resultado final, ¿qué fue cuál? Lo que decía el señor Alejandro, que ellos al estar más estresados, al estar yo exigiéndole que se apuren para llegar a la meta, ellos se estresaron y no llegamos a la meta que teníamos estipulada. Claro, no llegamos a la meta finalmente porque fueron 12% menos en cuanto a la cantidad de sopa y pillas que sacamos ese día, apurándonos, trabajamos ese día. Pero yo hasta quería que ponerme a hacer sopa y pillas para ayudarlos, pero de verdad que no llegamos a la meta. Y por eso es que surgen las inquietudes que ya Manu va a estar transparentándoles. Y por cierto, Alejandro, que ya lo vamos a sacar también de allá atrás para que también los trabajadores puedan hacerle llegar las consultas pertinentes, ¿no? Sí. Oye, Ana María, es súper importante lo que mencionan ustedes, ¿no? Porque redujeron el horario de los tiempos de descanso, el del desayuno que se les otorga a los trabajadores allí en esta fábrica de sopa y pillas, pero también el del almuerzo. Y subsecretario, lo conversábamos fuera de cámara, cuando hablamos de la hora de colación o la hora de descanso, ¿ese tiempo está considerado en las 9 horas diarias o versus las 45 horas semanales? Bueno, primero agradecer las preguntas de esta fábrica, también aprovechar de saludar a estos trabajadores y trabajadoras que están ahí día a día, haciendo también la vida de todos nosotros más alegre, más amena, sobre todo en estos días de invierno. Y más sabrosa. Hemos estado justamente, de hecho venimos de una entrega de sellos de 40 horas, que es un esfuerzo que nos ha permitido ir reconociendo a aquellas empresas, como es este caso, de que han anticipado la reducción de jornada de 40 horas. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? Primero, es que es importante que estos cambios se hagan de forma gradual. Nosotros en el proyecto de ley lo que buscamos es ir dándole mucho tiempo a las empresas para que se vayan preparando y que vayan conversando con sus trabajadores cómo hacer estos cambios. En algunos casos puede, como tú bien me preguntabas, reducirse el tiempo máximo de colación. Legalmente nosotros tenemos 30 minutos de derecho a colación que están dentro de la jornada. Es decir, si tú tienes una jornada de 9 horas, de esa jornada tienes 30 minutos de colación. Si eso se extiende, por ejemplo, a una hora, una hora y media, que puede ser un acuerdo, ahí se va a extender tu jornada. Pero nosotros tenemos por derecho 30 minutos de colación. Puede poner, digamos, el beneficio sobre la base, o mejor dicho, reducir sobre la base de quitarle derechos al trabajador o trabajadora. Se podría reducir hasta 30, que es lo legal. Exactamente. Bueno, subsecretario, mientras veíamos este reportaje muy bien realizado de Anita María Silva, nos empezaron a llegar preguntas que queremos pasar a comentar con usted. Lo que pasa es que lo del almuerzo es súper importante, porque en las oficinas, por ejemplo, la gente entra a las 8 y media, 8, 8 y media, y sale a las 6 o 6 y media. Pero eso son 10 horas de trabajo. No, ahí podrían ocurrir todos fenómenos. El primero es que se hubiera pactado entre los trabajadores, de repente, extender a una hora la colación, y ahí esa media hora no es imputable a la jornada. O bien que estés realizando horas extras, pero lo que no podría pasar es que tú tuvieras una jornada de 9 horas, con tu media hora de colación, estás trabajando una hora o dos más, y eso se naturalizara como parte de la jornada. Eso no corresponde. No correspondería si no hay un acuerdo entre las partes, o bien no hay un pago de horas extras, pero tú deberías trabajar 9 horas y dentro de eso considerar esos 30 minutos de trabajo, que es un derecho laboral. Perfecto. Vamos entonces, Ángeles, te parece que vayamos acá con el subsecretario. Subsecretario, acompáñenos, porque queremos precisamente pasar a revisar algunas de las preguntas que nos han llegado. A ver, vamos con la primera, para que usted nos pueda ayudar también a comprender el alcance que tiene este proyecto de ley. A ver, vamos con el... Ahí estamos. ¿La reducción de horas trabajadas ayuda a una mayor productividad? ¿La reducción de horas trabajadas ayuda a una mayor productividad, subsecretario? Esta pregunta es muy importante y nos la hacen en todos los lugares donde hemos estado trabajando esta reforma. Primero, hay que indicar que una reducción de jornada tiene una serie de beneficios en salud laboral, hay menos accidentes, la gente se toma menos licencia y por lo tanto tiene beneficios para el trabajador, tiene beneficios también para la persona que, para la empresa que tiene que cubrir menos necesidades, por ejemplo, de turnos o de reemplazos y también tiene un efecto muy importante en el sistema de salud ya que se recurre menos a él. Entonces, en ese sentido, hay beneficios tanto para la persona como también para la empresa y en ese sentido es un aporte en productividad. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia comparada es que hay dos elementos claves para que tenga efectos aún más positivos. El primero es un acompañamiento en gradualidad, es decir, que esta reforma se puede implementar en algunos años, como se hizo, por ejemplo, la reforma del 2001, que hubo una vacancia de varios años y incluso el año antes que se aplicara la ley ya la mayoría de las empresas lo habían aplicado. Esto es una tendencia que está ocurriendo y en ese sentido hay un segundo elemento que es como Estado acompañemos a cómo esas empresas mejoran sus procesos internos, cómo reducen los tiempos muertos, al mismo tiempo de cómo introducimos algunos subsidios que les permitan a estas empresas introducir tecnología. Ya, pero voy a ser abogada del diablo porque esa es parte de mi pega. Así es. ¿Qué pasa si una empresa dice, mire, la verdad es que nosotros no mejoramos la productividad y voy a tener que contratar un turno extra, así que o bajamos los sueldos o contratamos a personas a menor costo para que haga este doble turno, en el fondo, el segundo turno, para cumplir con la productividad? Mira, el principio de la reducción de jornada es que aplica al conjunto de la fuerza laboral. Sin embargo, hay en algunos procesos productivos, en algunos sectores como, por ejemplo, minería, en salud o trabajos que no necesariamente son del, nosotros estamos acostumbrados a la jornada de lunes a viernes, nueve horas, en donde también vamos a tener medidas que permitan también ir ajustando la jornada a ese tipo de realidades. Por lo tanto, la idea es que todas las personas descansen más, pero dependiendo de las características específicas de tu trabajo, la forma en cómo se va a hacer esa reducción. Ahora, en el caso que tú me señalabas, nosotros para que se produzca ese efecto de productividad, no solamente vamos a reducir jornada, sino que también vamos a acompañar a las empresas en distintos planes de ayuda porque hay que elevar la productividad y eso requiere más tecnología, nuevas formas de... ¿Y eso va a ser con subsidio? ¿Va a ser con voy a postular a tecnología? Mira, muy buena pregunta porque en el plan Chile Apoya, que nosotros ya iniciamos desde mayo, hay planes en Cercotec, en Corfo, algunos apoyos de préstamos para que puedan justamente las empresas acceder a estos beneficios y a partir de eso puedan incorporar innovaciones productivas que contrarresten muchas veces ese efecto que veíamos en el caso de la empresa Sobeipilla. Subsecretario, vamos con Ana María Silva porque Anita, ¿no es cierto que tienes ahí trabajadoras, trabajadores que también tienen preguntas para el subsecretario? A ver, ¿les gusta o no les gusta esta nueva modalidad o esta posible nueva modalidad? Estoy con don Alejandro que ya se hizo famoso, va a tener que salir a dar autógrafo después de haber salido en esta nota del 360 por las 40 horas. ¿Cómo fue don Alejandro a trabajar una hora menos y llegar a su casa de día? Porque llegó a Lampa de día. Sí, buenos días, le doy gracias a Dios. Hable con fuerza nomás, con toda la perso. Le doy gracias a Dios y por la salud y la vida, pero no me gustó porque estuve todo el día con un trajín inmenso. Fue apurado. Fue diferente, almorcé rápido, no pude llamar a mi esposa, que es lo que siempre hago. Entonces hubieron cosas que cambiaron mucho en mi vida, en mi momento de... Entonces, a prueba de eso, yo no estoy conforme porque igual tuve a punto que un compañero se accidentara, más encima el jefe andaba detrás de uno, apurando. Aquí está el jefe, con los ojos, pero vivo estaba. Entonces, hubo muchos puntos en contra, que a veces uno trabaja un poquito más relajado, pero se cuida personalmente. Bueno, Ale, para que entiendan los chiquillos, bueno, ya les mostré parte de la nota, pero ahora sí nos pusimos el gorro todo para poder mostrar la fábrica. Las máquinas tienen su dinámica, ¿no? Entonces, claro, es complejo, préndala si quiere, claro. Es muy complejo para ir metiendo la harina, los ingredientes y tener cuidado con las manos. Por eso es que Alejandro decía, ese día yo tuve temor porque, por ejemplo, acá tenés una máquina que es la... Esta es la mezcladora y la otra, que es la plancha o la aplanadora. Hay que caminar con cuidado aquí porque el piso, permiso. Y las otras son las que hay que tener también cuidado porque mientras vas agregando la masa, te puede ocurrir un accidente laboral por el apuro, justamente, que fue la palabra clave que me dijo Alejandro ese día que estábamos haciendo el ejercicio. O sea, obviamente, feliz de que iba a llegar a la casa temprano después de 17, 18 años que lleva trabajando acá, pero él decía, estoy preocupado porque me da miedo que ocurra un accidente laboral acá. Ahora bien, lo que me decía Manu también que conversaban con el papá, el tema de la pérdida, porque 12% de pérdidas al día en seis meses, eso va a ser un golpe para el bolsillo o para la empresa. Sí, un golpe bastante duro. Mi papá quedó inquieto, quedó con más dudas que certeza y está a la espera y a la intriga de lo que significa este cambio de horario. Claro, porque aquí, aprovechando que tenemos al subseca, básicamente es porque ellos decían, sí, hay mesas de trabajo, hay más de 180 mesas de trabajo que hubo, pero por ejemplo a ellos les faltó diálogo, les faltó conversación, incluso inclusión en estas conversaciones, porque hay muchas cosas que desconocen, o por ejemplo el tema de la gradualidad que ha dicho el gobierno, en vez de la flexibilidad, entonces hay palabras que son muy importantes a la hora de acogerse a un proyecto de ley tan importante como este. Bueno, aprovechemos de explicar algunas de las preguntas que nos hacían. Lo primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gradualidad? En la experiencia comparada, lo que nos dice es que cuando tú vas a hacer una reducción, por ejemplo, de cinco horas, como es la que estamos proponiendo, esa reducción se haga en escalones. Por ejemplo, tú el primer año reduces una hora, después esperas dos años y reduces dos horas más, al quinto año, por ejemplo, tú reduces dos horas más, y eso permite que las empresas vayan ajustándose. Y no solo eso, Mirna, una cosa que es muy importante es que puedan dialogar estos cambios al interior con sus propios trabajadores. Y cambiará de estos también. Me damos los ejemplos de que... Alejandro no le gustó nada, dijo... Siempre estos cambios, muchas veces cuando uno está acostumbrado a formas de trabajo, siempre cuestan en la cultura laboral. Pero hay que anotar un detalle adicional, que este diálogo al interior de las empresas permite que tanto trabajadores como empleadores propongan formas de cómo podrían ajustar esta jornada sin perder productividad. Esto, además de los apoyos que yo señalaba, que son fundamentales, que como gobierno entreguemos a las distintas pymes. Sin embargo, y hay un punto que me parece que es central, es que esta gradualidad y esta nueva jornada también tiene un beneficio muy directo, sobre todo con las mujeres trabajadoras. Y eso es algo que no siempre se conversa aquí, que van a tener, por ejemplo, más tiempo para, no solamente para los cuidados, sino que también los padres y las madres pueden compartir más las políticas de corresponsabilidad. Y eso es bien importante si es que queremos que efectivamente estas mujeres se incluyan en el mercado laboral y tengan condiciones de igualdad para participar. Bueno, y que el tema no sea que tenga una hora más para hacer las cosas en la casa. Eso es súper importante. Es que ese cambio de mentalidad cultural, familiar y de idiosincrasis también. Pero, por ejemplo, hay medidas muy concretas como que se pueda pactar horarios de entrada y de salida alternativo, y donde el empleador pudiera, por ejemplo, ofrecer estas alternativas, y así tú pudieras conciliar no ser esa mamá que llega a abrir el colegio, o de pronto tener los hijos esperando hasta las 6, 7 de la tarde cuando el papá o la mamá salen. Entonces, ese tipo de cosas las queremos conversar porque creemos que son elementos que pueden ir robusteciendo una reforma que sabemos que es necesaria, pero que también que tiene que dar tranquilidad, garantías a las empresas, y un poco marcando el sello del gobierno, que es que, ustedes lo saben, hoy día, primero de agosto, se sube el salario mínimo a 400 mil pesos, pero, y esto es bien importante, al mismo tiempo se sube el subsidio a las pymes para que se pueda acompañar esa alza. Entonces, por un lado trabajadores, por otro lado las pymes, que es la forma en que creemos que se pueda avanzar. Sí, pues, secretario, esto también implica varios cambios culturales, vamos a estar hablando de aquello, pero mire, hagamos una cosa, lo quiero invitar a ver la siguiente pregunta, y con esta pregunta nos vamos a la pausa. Por las dificultades económicas que hay, ¿es viable hoy el proyecto de 40 horas? Una de ellas, dice así, la recordamos. Por las dificultades económicas que hay, ¿es viable hoy el proyecto de 40 horas? Buena pregunta, le faltó el chanchán, o no sucede, una buena pregunta. A ver, ¿qué contestamos? Bueno, primero ya hemos señalado los beneficios que tiene tanto en salud laboral, en salud mental, también en cómo las personas pueden trabajar de una manera más activa y más felices en el lugar de trabajo. Eso ya tiene efectos positivos en la productividad, pero eso hay que agregarle que las 40 horas hay que circuncribirla en un programa más amplio del gobierno. Bueno, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda ya han lanzado una agenda de productividad que va desde los apoyos para recuperación de la crisis de la pandemia. También hay una serie de mecanismos de subsidio en Corfo, Cercotec, así como también un proyecto de ley que busca flexibilizar el Fogape para aquellas empresas que no están bancarizadas. Pero eso también hay que sumarle una agenda que también es más de mediano plazo, en la cual la gradualidad, junto a estas medidas de mayor productividad, van a ir por un lado haciendo que la economía chilena se vaya recuperando en el tiempo, pero además entendiendo que esta es una reforma que en régimen de 3 a 5 años de implementación aminora muchísimo los efectos que puede tener en el empleo o la productividad. Es lo que nos dice la evidencia comparada en países como Francia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, entre otros, que a medida que fueron gradualmente implementando esto en el tiempo, fueron mostrando que los efectos que podían tener negativos en la economía no eran tales y sumado a la acción activa del Estado en esta agenda que tiene el gobierno liderada por Economía y Hacienda, creemos que van a ir acompañando este proceso gradual, en el cual nosotros también como Ministerio queremos acompañar con distintos programas del CENSE, justamente para ayudarle a las empresas a gestionar el uso del tiempo de manera más eficiente. Entonces, cuando uno mira esto como un conjunto y no solamente como una medida aislada, podemos asegurar que efectivamente vamos a ir avanzando en una reducción de jornada y darle tranquilidad, yo creo, a la ciudadanía de que esta es una reforma gradual y que por lo tanto vamos a ir monitoreando en el tiempo y como gobierno hemos mostrado flexibilidad en términos de ir incorporando nuevas medidas a medida que la situación económica lo amerita. Muchas veces es logística, finalmente, ¿cierto? Pero todos esos programas que usted habla, que están disponibles por parte del Ejecutivo, por parte de los distintos organismos gubernamentales, ¿esos llegan hasta las empresas, hasta las pymes o las empresas grandes? Uno entiende porque hay un mayor capacidad organizacional, pero de las chicas, ¿las chicas tienen que buscar esta ayuda o es los organismos gubernamentales quien se pone a disposición y rastrea cuáles son las pymes que podrían verse beneficiadas? Bueno, este trabajo va en las dos direcciones, o sea, por un lado el Ministerio de Economía tiene una agenda con todos los gremios de las pymes donde hemos ido trabajando este tipo de política, pero también sabemos que muchas veces el Estado aparece lejano, donde a veces es complejo postular y nosotros, por lo menos en el Ministerio, estamos trabajando justamente para agilizar muchos de esos procesos, cosa de poder llegar a tiempo y tener una política mucho más activa y no simplemente esperar que lleguen a los ministerios a buscar las ayudas. Subsecretario, nosotros quisimos preguntarle a expertas respecto de lo que justamente nos preguntaba el ciudadano recientemente, que decía si es bueno para la economía o no. Vamos a pasar a revisar la opinión de una economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Betina Horst. Cuando tú implementas una ley que rigidiza y que finalmente no recoge y no es capaz de recoger las diferentes formas, las diferentes actividades que existen en el país, sin duda es una ley que no va a poder acoger las necesidades de cada sector y va a perjudicar a algunos sectores que finalmente van a terminar probablemente produciendo menos o quizás algunos de ellos desapareciendo. Ya, pues ahí tenemos entonces, subsecretario, la opinión de Betina Horst, pero queremos inmediatamente pasar a revisar la opinión en contraste de otra experta. Ella es socióloga Andrea Sato. En distintos lugares, lo que se ha hecho con las pymes es principalmente generar mecanismos para subvencionar esta pérdida de productividad por un periodo hasta que esto se equilibre. Acá lo importante es poder establecer mecanismos que no destruyan las pequeñas y medianas empresas, que hay un apoyo importante principalmente vía subsidios de los gobiernos para que los trabajadores y trabajadoras no pierdan poder adquisitivo ni ingresos, pero que tampoco las pymes pierdan su nivel de ganancia. A ver su opinión ahí. Hay dos puntos ahí, dos miradas. A ver, lo primero que es importante señalar es que esta es una reforma que tú en la medida que la implementas gradualmente permite a las empresas ir aquilatando estos cambios. Segundo, que es muy importante, cuando nosotros hablamos de efectos en la flexibilidad, hoy día actualmente el Código Laboral tiene muchos mecanismos. Tú tienes teletrabajo, tienes el artículo 22, tienes mecanismos de jornadas parciales, tienes las jornadas excepcionales. Por lo tanto, hay que partir de la base que hoy día ya existen mecanismos de flexibilidad que se pueden utilizar a partir de lo que existe en el Código del Trabajo. ¿Dónde hemos puesto nosotros el foco? Nosotros desarrollamos mesas técnicas en las 16 regiones del país. Hemos conversado con todos los sectores productivos, más de 200 organizaciones, sindicatos. De hecho, muchas de las personas que están acá expusieron esas mesas técnicas y justamente lo que buscamos es garantizar dos cosas. Que haya una rebaja efectiva de jornada laboral en los trabajadores y trabajadoras del país, pero también entendiendo que existen distintas realidades productivas. Y en ese contexto creemos que nuestra reforma recoge justamente esa especificidad, cosa de poder asegurar más descanso efectivo, lo cual va a tener una serie de beneficios para el país. Y el segundo, incorporar aspectos específicos de cada una de las realidades laborales que requieren muchas veces de ajustes específicos. Y eso lo hemos garantizado a través de un proceso de diálogo que creemos que a través del liderazgo del Ministerio del Trabajo, la Ministra Jara y lo que estamos haciendo a nivel del Ministerio, va a contribuir a que nuestra reforma justamente se abra a esos elementos y que efectivamente no se cumplan esos vaticinos que muchas veces se señalan de los posibles efectos negativos que podría tener la reforma a 40 horas. Bien. Subsecretario del Trabajo, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Cordialmente invitado para una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ustedes y la verdad poder también explicarle a toda la ciudadanía lo importante y los aspectos que generan más discusión en una reforma que creemos que es tan relevante para el gobierno como es la reducción de la jornada de 40 horas. Gracias, secretario. Muy bien. Gracias a Ana María, gracias a Manuel, ahí a Alejandro, a todos los trabajadores y trabajadoras de esta fábrica de sopa y pillas. Y esperamos otro tu día entre 60, Anita María, porque se pueden recoger distintas, las distintas verdades y las distintas aristas de una realidad. Un beso para todos allá.